Claudio tiene Alzheimer y Parkinson y vive en una casa con varios pisos. El día a día es muy complicado porque necesita ayuda para realizar cualquier movimiento. Su familia ha tenido que reformar la casa. Muy mal, porque solo para ducharlo por la mañana y estaba mucho mejor, era un trauma para él y para mí. Me costaba muchísimo, mucho. Y acostarlo y levantarlo y vestirlo y todo. Tras la visita de una terapeuta, ha sido necesaria la instalación de maquinaria en su casa. Los que más se solicitan al servicio son camas articuladas, grúas de traslado, colchones antiescaras. Eso suele ser lo que más instalamos. La principal dificultad, sobre todo, es a la hora de mover al usuario. Es decir, cuando nosotros instalamos algo en una planta que es elevada, la principal dificultad, sobre todo, es la falta de adaptación de las escaleras. Ya no tanto a la hora de subir, a lo mejor, alguna cama, alguna grúa, si lo que veníamos hablando antes de grúas o de unidades salvascaleras. Tiene que tener unas medidas precisas. El colchón antiescaras es uno de los servicios más solicitados para los dependientes que tienen que estar mucho tiempo tumbados. Cada año toda la maquinaria pasa una revisión. El servicio cuenta con una revisión anual para comprobar que todas las ayudas funcionan correctamente durante el tiempo que la tienen en el domicilio. Y las averías que puedan surgir, mecánicas, sobre todo, de las ayudas, las cubre también la Junta, las reparaciones o los cambios, las sustituciones que se puedan dar. En muchos casos, si la ayuda de estos aparatos sería imposible el día a día. Simplemente si se hace piso, si se hace caca y está en el sillón, hay que llevarlo a la cama para cambiarle. O sea, no es aquello de decir levántate porque no puede, porque no anda. El cacharro ese es estupendo. Luego ya lo pasamos a su sillita y lo sacamos a pasear. Si no, tiene que estar arriba todo el tiempo el pobre. Este servicio de préstamo de maquinaria es compatible con la teleasistencia o con la ayuda a domicilio. Una combinación de todas ellas logra una vida lo más normalizada posible para dependientes y sus familiares.